Y antes de irnos con la canción, aquí tenemos nuestro invitado especial en la mañana de hoy, en El Tropillo. ¡Hey, señor Daniel! ¡Buenos días! Daniel Sanférez, acá con nosotros. ¡Uy, buenos días! ¿Cómo andan? ¿Cómo marcha la cosa? ¡Santafereños! ¿Cuál es tu equipo en la B? El Unión Magdalena. ¡Aso! Todos pueden ser perfectos. Este estado más acomodado. Y el próximo año vuelve a ser el América. Pero este año... Daniel, o sea, sí, o yo, que yo sé, lo quiero mucho, me extraña. La gente tiene errores en la vía. El youtuber más veterano, ¿no? Es de los que no ha matado a nadie, porque el otro sería Popeye. Bueno, ya estaremos contigo. Y la otra sería Vicky Dávila, pero ella también. Ella no es veterana, me sorprende que usted diga una cosa así. ¿Vicky Dávila? Sí. Claro. Vicky Dávila es youtuber desde antes de que existiera el internet. Y aquí está Tito Roja, el gallo salsero. Es mi mujer. 9 de la mañana, 5 minutos. Tenemos la 9 de la mañana con 10 minutos. Y nos vamos de una vez a la ciudad de Ibagué. Ahí está Rafael Ricardo, porque queremos saber cómo está el ambiente en Ibagué en estos momentos. Con los oyentes de Tropicana, Tapapacana. Ey, Rafa, en las calles de la Ciudad Musical de América. ¿Cómo dice ese coro? ¿Cómo dice? Oiga, todos esos señores taxistas. Hola, mi querido Trope Amarillito. ¿Cómo le va? Marcador, pero hoy, por favor. Yo creo que gana a cero. Docerito, Docerito. Hola, señor, ¿cómo le va? 2-1. 2-1. ¿Su nombre? Carlos Pérez. Marcador. 2-2. ¿Colombia gana? Sí. Sí. ¿Sí juega bien? Sí, señor. ¿Qué es su nombre? Carlos Peña. Calditos, ¿cómo queda el marcador hoy contra Ecuador? 1-1. 1-1. Otro Trope Amarillito para acá, unos días. No, pues así como estamos ganando Colombia. Ahí le meten el 2-1 y gana Ecuador. Colombia es un 1-1 muy mal. No, no, lo puede ser. A ver, ¿cómo dice ese corito? ¡Se corito! ¡Colombia! 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 Bueno, esa es la gente. Ibagué, 9 de la mañana con 11 minutos. Y estamos aquí con nuestro gran invitado, mi querida tata, Daniel Samper, quien fue director de la revista Soho desde... ¿Pisano o no? No. No. Ospina. Ospina. Ah. Daniel Samper, que fue director de la revista Soho desde el 2001 hasta el 2014. 13 años desnudando a Colombia. Oiga, viendo la gente en pelota. Oiga, viendo la gente en pelota. Daniel Samper, hay que quitársele el sombrero. Desnudar allí, dice, eso no es fácil. Oiga, así es un campeón a la gorda Fabiola. Al Tino fue por entregas casi. El Tino fue antes y después. Yo ya desde ahí miro al Tino con otros ojos, la verdad, lo confieso. Gracias. Bienvenido a Tropicana. Hombre, pues muchas gracias. Muy agradecido. Me siento muy honrado a diferencia de Otto Bula. Oiga, sí, lo político siempre lo ha acompañado en todo. Pues sí, me dedico a hacer sátira política de modo que al menos tengo la oportunidad de burlarme de los políticos así como ellos se burlan tanto de nosotros. Empezó con los lagartos, ¿no? Cuando el libro. Empecé con el club de los lagartos, así es, sí. Que era mi primer libro y bueno, por ahí me fui metiendo. Todo esto pues gracias a la columna de sátira política que tengo en semana. Y todo eso ha ido degenerando a niveles ya tan bajos que soy youtuber y al mismo tiempo tengo la obra hasta de teatro. Oye. Ahora que estamos a... Ya voy a terminar montando un almacén de... un sitio de comidas rápidas. Sin echar vainas, sin echar vainas. Una cadena. Siendo un gran periodista, siendo un gran columnista, siendo un gran escritor. Pero veo que los premios que te están dando últimamente han sido maravillosos a nivel de youtuber, ¿no? Tiene muchos premios a nivel digital. Sí, sí, me ha ido bien increíblemente en esta... En esta faceta. ...aventura absurda de haberme convertido en youtuber porque me di cuenta en la feria de libro pasada que para vender libros es necesario ser youtuber, ¿no? Por lo de Germán y su fenómeno. Así es. Que se ofendieron muchos youtubers también. Hombre, qué vaina, sí. Pero bueno, ahí vamos haciendo las paces poco a poco. Sí, ahí vi que ya te reuniste con ellos una vez. Ya hablaron y ya se arreglaron. No, precisamente, ya va a empezar nuevamente la feria de libro. Pero ese fue como el detonante, ¿no? Sí, ese fue el pretexto para poderme meter en el mundo digital, que es el mundo de ahora. Hacer, pues, videos. Videos de baja producción, artesanales, de internet, como estos que... ¿Cuántas personas hay detrás de esos videos? Porque están bien hechecitos. Mira, me ayuda una persona que se llama Andrés Bonifaz. Él me ayuda a grabar y sobre todo a editar, que es lo más difícil. El resto es realmente fácil. Es decir, es artesanal. Muchas veces me graba mi propia esposa o mis hijas o el que vaya pasando, pues. Bueno, ¿qué le gusta más? El ladrón que se le tumbe a uno el celular. Ahí salimos en un video bailando con Santos. Ah, sí. Acá cuando vino. Claro, es verdad. Oye, ¿qué le gusta más? ¿Ser youtuber o desnudar? No, ser youtuber. ¿Desnudar a quién? Además... No, pero en la revista, cuando estaba en la revista. Ah, no, no. Me ha parecido más divertido ser youtuber. ¿Sí? Yo creo, sí. ¿A quién le faltó desnudar en las ojos? A un Gediondo. Probablemente a un Gediondo. Que muestra las mochilas. Debajo de esa ruana, ¿se imagina? Don Daniel Sánchez. En ruana y sin nada por debajo. Yo creo que es un Gediondo. Para ponernos más trascendentales, ¿habrá otro país con tanta cosa política como Colombia? Uy, yo no sé, de golpe Estados Unidos ahorita, ¿no? Sí. Los humoristas vivimos de la tragedia de los demás. Entonces, por ejemplo, los humoristas gringos deben estar muy contentos con Trump, ¿no? Ah, sí. Sí, es como si aquí quedara el presidente Jordóñez. Una tragedia. Habría munición a diario. O Petro, o Petro, Daniel. O Petro, sí. Habría material todos los días. Pero todos los días, sí. Una de la mañana, 15 minutos. ¿Qué tal si jugamos con el Daniel una cosita sencilla? ¿Qué? Es que no tiene cara de juguetón. No, tiene que adivinar el personaje, yo sé que lo adivina. Listo. Le ponemos la voz de un personaje y usted tiene que decir quién es. Ah, pero apunta de voces, no de señas. No, de voces, de voces. Aquí está el primero. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca... ¿Ya puedo decir? Sí, claro, de una, ¿no? Pues no sé quién es, me acabo de enterar que... Y ese hecho bochornoso, ¿qué sería? La reforma tributaria, obviamente. Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que haya hecho en un hecho bochornoso. De los últimos seis años. Vamos con el segundo, vamos con el segundo. Los que están cerca míos, mis amigos, mis tíos, los que son ayudados a mí. Es que ustedes son muy malvados porque lo ponen cerca a Santos para que uno se confunda. Bueno, ¿quién es? El alumno y el maestro. Exacto. Hoy es el día del mundial del gagueo. No le diga, hágale pistola nomás. Bueno, vamos con el tercero. Vamos con el tercero. Yo jugué a Cúcuta, jugué seis meses y ya vine y jugué tres años aquí con Atlético Nacional. ¿Quién es? El tíno, el tíno. Ahí está, ahí se le va a poca. ¿Así también lo desnudo en su... Sí. ¿Aquí vamos con el cuarto? Efectivamente, doña Florinda, eso vi. Nada más que se le olvidó a usted mencionar. Las rentas. Porque usted me debe la renta de aquí. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No sé si el ministro de Defensa o el señor Barriga. Bueno, y aquí está el último, aquí está el último, aquí está el último. Este es fácil. Yo le lamenté que uno tenía que sufrir para grabar un disco increíble, ¿no? Estar high, ¿no? ¿Quién es ese? No, no, no. Para nada. Creo que este disco es el mejor disco que he hecho en mi vida y yo más feliz que nunca. ¿Quién es ese? Pero también puede ser cualquier cantante porque dicen que es el mejor disco. O un hacker de la campaña de Zuluaga, alguien que grabara. ¿Ese era Mark Anthony? Ah, Mark Anthony. Está entre Mark Anthony y el hacker Sepúlveda. Pero bueno, es Mark Anthony. Bueno, 9 de la mañana, 17 minutos, vamos con música y ya regresamos contigo, viejo Dani. ¿Listo? Listo, listo. Ok. 9 de la mañana, 17 de aquí en El Tropicana. 9 de la mañana, 35 minutos. Estamos aquí en El Tropicana. Vamos a la ciudad de Neiva. Ahí está el grupo de Alí. Juega a mí, Santa Fe. ¿Quién te quieres divertir? Vamos a ver qué pasa en Neiva a esta hora con la selección Colombia. Nuestros seguidores. Juega a mí, Santa Fe. Hola, Rafa. Hola, Tata. Saludos para todos ustedes. Yo me encuentro ya desde las calles a esa hora con la gente más activada desde el Tropicana. Para El Tropicana. ¿Cuánto quedamos hoy? 3-0. Por acá. Garando Colombia, claramente. Desde acá, desde el almacén de Fantasía Amarín. Ese es el almacén que se vive desde las calles, señor. Saludos para toda la gente del Tropicana y a toda la gente que está por ahí escuchándonos a esa hora desde cualquier lugar en Colombia. Desde Tropicana para El Tropicana y El Turco. Bueno, muchas gracias, Anuel La Viana con 35 minutos. Aquí seguimos con nuestro invitado, Daniel Samper. Bueno, Daniel, ¿qué quieres invitar a todos los oyentes de Tropicana que tienes recientemente para nuestro país? ¿Qué quiero invitar? Sí, 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 pero para que disfruten de algo tuyo. Una pola y vamos. Algo tuyo. ¿Qué vengo a promover? Sí. Digámoslo así. Pues yo diría que la obra que estoy haciendo en el Teatro Nacional es una conferencia sobre políticos colombianos, una conferencia de humor, todos los martes y miércoles a las ocho y media en el Teatro Fanny Miquel. Se llama Mi Puta Obra. ¿Qué? Mi Puta Obra. Uy. Como cuando promociona el libro. El Puto Libro, exactamente. Entonces los invito allá, insisto en que así como los políticos se han burlado tanto de nosotros, es sano una horita y media para burlarse de los políticos. Bueno, pero yo ahí sí difiero. Salen ustedes, salen ustedes en la obra. ¿Salimos? Bailando con Santos. Ah, ese episodio de mi vida que quisiera borrar. Un drama. Por el libro y por respeto a los oyentes, yo diría que deberías cambiarle una palabrita a ese título. ¿Cuál? Mi Puta Obra no debería ser, debería ser Mi Puta Representación o algo así. Teatral, sí. Para que no suene tan agresivo. Bueno, Daniel. Eso de obra. Sí, sí, sí. Allá los espero. ¿Tú qué opinas de esto? Pablo Armero nunca me pegó. María Elena Bazán, la esposa del jugador. Sí, sí, me sorprendieron las declaraciones de ellas. Me sorprendieron porque pensé que iban a salir antes entonces, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿No antes? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué no la semana pasada cuando estalló todo el escándalo? Pero naturalmente, pues bueno, a la gente hay que creerle, ¿no? Sí. Pues si ella fue la que denunció. Pero ella dijo que solamente la tocó en el área caliente y la dejó en fuera de lugar. Ay, don Jelio. Y que no quiso tocarle el área chica. En el momento lo que apareció fue las extensiones de pelo en el piso. Entonces, se dedujo que él la había mechoneado. Pero pues ahorita ella sale diciendo que no, entonces hay que creerle a la esposa. Claro, hay que creerle a la esposa. Y si Santos dice que no se enteró, no se enteró. Ahora me entero, sí. Bueno, mi querido Dari, una dinámica bacana. En una sola frase defina a estos personajes. A ver. Vamos. Y si ustedes también tienen alguno, se lo pueden decir, ¿vale? Bueno, listo. ¿Expresidente Uribe? ¿En una sola frase? Sí. El hombre que tiene más huevito en Colombia. Gracias, por Dios. El tino fría. El hombre... Igual. Más rellena, que tengo más rellena. James. James, un crack. Ok. ¿Petro? Uy, un anticrack. Don Gediondo. Otro crack. Ah, esta gracia. Amparo Grisales. Amparo Grisales, la diva de divas. Armero. Armero me imagino que el futbolista, espero. Sí, sí, sí. Armero... No, bien. La alegría al equipo. A pagar. Diomedes Díaz. Para que no me mechone. Diomedes Díaz. Diomedes Díaz. Un crack. ¿Otro crack? Un crack, pero en otro sentido. El que consumía. Maluma. Maluma, bueno, hice un video, un análisis literario de la obra de Maluma, lo pueden encontrar en Hola Soy Dan y analizo desde un ángulo literario. Los cuatro babies. Los cuatro babies, que es una pieza lírica e intelectual muy importante en la historia de Colombia. Gustavo Costas. Es un recontra crack. Esperanza Gómez. Esperanza Gómez. Yo creo que la presidente que sacaría adelante a Colombia. ¿Cómo así? La esperanza que nos queda. Pues sí, es experta en todo lo que los políticos en teoría hacen. Yo creo que, por ejemplo, manejaría mejor lo que hacen a sus espaldas que lo que lo hacía mi tío, o Santos, o Uribe, ¿no? ¿Y si nos van a dar que lo hagan los profesionales? Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos. No, yo creo... A ver, Juan Manuel Santos. Es difícil. Vamos a comerciales ya. Julio, probabilidades de que conto. No, un presidente muy, muy flojo, de los más flojos, pero que dejó uno de los legados más importantes para mí es La Paz. ¿Pero en serio te parece flojo la presidencia, los dos periodos de Santos? Pues, me acabo de enterar que es presidente. Y por último, ¿el pibe o el derrama? El pibe, un crack. No lo digo, pues, por envidia capilar, sino porque... Bueno, Manuel, a mañana 40 minutos. Muchas gracias, de verdad, Dani, por estar acompañándonos aquí. Hoy hay obra. Gracias. Hoy vamos para allá. Hoy hay obra, mañana hay obra, martes y miércoles. Martes y miércoles. Teatro, Pan y Miqueico. El de la 71, el de la 71. Yo pensé que usted se había puesto esa peluca en honor a mí. A Fanny. A Fanny Miqueico. Ayer que fue el día del teatro y en honor a Daniel y la estamos vendiendo. Yo pensé que era porque yo era enche de la América. No, es que le voy a mandar poner el escudo de Santa Fe y ahí sí se la mandamos a Daniel San Pedro Uspina. Exacto. Va a ir los domingos y miércoles al estadio. Fue mal de pelo, o sea, que se la sirve. Bueno, 9.40 minutos en el Tromichón de Tropicana. Estamos aquí con Daniel Samper. ¿Cómo lo trataron en el Tropic Show? Pues muy bien. Me parecieron muy queridos todos. Resulté gran fan de Tata. Entonces, muy bien. Y Don Gediondo, hombre, es un personaje difícil, ¿no? Don Gediondo es un personaje difícil con todos aquellos que no sean hinchas de Santa Fe. De modo que conmigo fue un tipo honorable y decente como era lo que esperaba de él. Bueno, listo. El tema de las redes sociales que estuvimos hablando aquí en la entrevista es una vaina que te catapultó para qué. Y tú te imaginaste llegar, o sea, estar un día en una conferencia en Cancún con pelados de 20 años. Fue en Cancún, creo. Fue, sí, a las afueras de Ciudad de México. No, pues realmente sí fue bastante sorprendente el asunto. Fue un asunto que me permitió resurgir, resucitar en un medio que ya se está volviendo muy adverso para los periodistas tradicionales. Y que me permitió también comprender que para un periodista, para alguien que se precie de ser periodista, estar en un mundo en el cual gracias a las redes sociales nunca ha sido tan fácil, ni tan barato, ni tan gratuito. Enviar un mensaje y atravesar tantas geografías como ahora es un gran privilegio. Entonces yo creo que no es el momento pues de llorar ni de lamentarse, sino de adecuarse, de adaptarse a estas realidades digitales y de encontrar que son una gran herramienta, que son una maravilla. Yo creo que no hay una revolución tan grande desde la época en que Gutenberg inventó la imprenta como la que estamos viviendo ahora y somos unos afortunados de que nos haya tocado vivirla. Pero bueno, ya antes, obviamente mamás gallo en tus videos como diciendo este y tenías afiches y todo. Ahora, en serio, ¿qué opinas por ejemplo de Jaramillo, de Garmendia, de Villalobos? No, yo creo que para ser youtuber y triunfar como youtuber, uno necesita ser una persona muy pila. Es decir, ellos son chinos que son sobre todo muy pilos. Hay que tener muchos talentos en una misma persona, ser prácticamente un edificio lleno de dependencias en un solo ser humano. Saben de mercadeo, saben editar, saben de contenido, saben de comunicación, saben conectar. Algunos además cantan. En fin, evidentemente es gente talentosa. Sí me parece que con todo el alcance que tienen deberían apostarle en determinado momento a contenidos un poco más críticos. No el mero entretenimiento, sino un bueno, en fin, entender que ya son medios de comunicación ellos también y que un medio de comunicación también tiene que empezar a hacer otro tipo de trabajos con un poquito más de responsabilidad social, me parece a mí. Eso sí lo sigo pensando. Pero también ese asunto me ha permitido entender que hay muchos tipos de youtubers y mucho tipo de contenido. Y en fin, sobre todo me ha permitido mirar hacia allá, no quedarme lamentando lo que nos está sucediendo a los periodistas tradicionales, sino ver lo que viene y ver lo que está pasando también. Pero sin embargo, tú nunca vas a olvidar la escritura o el teatro porque también las conectas ahí. No, es que yo creo que una de las cosas que enseña esta generación de los millennials y tal es que no hay que escoger. Yo creo que yo era hijo o soy hijo de una generación en la que nos enseñaron que uno debía escoger o una cosa o la otra, o una carrera o la otra, o escribir o hacer radio, o en fin, siempre todo era una dicotomía. Aquí estos muchachos nos enseñaron que uno no tiene necesidad de escoger, que uno puede hacerlo todo al tiempo. En cosas ya literales que uno los ve haciendo a ellos, que oyen música, chatean y al mismo tiempo comen chicle, pues cosas que yo sería incapaz de hacer. Pero también en una actitud frente a la misma vida, ¿no? Entonces creo que uno debe entender qué es lo que uno hace y tener la capacidad de traducirlo a muchos formatos. Eso yo creo que es lo que los periodistas debemos tratar de hacer. Si uno es periodista investigativo, bueno, ¿cómo puedo hacer que mis investigaciones no solo sean expresadas a través del papel, sino en qué otros formatos hay, en videos, en qué más? Bueno, y de todos los capítulos que hayas hecho, pues mi preferido es el que comes más melo. ¿Con quién fue? ¿Con Iván Duque? ¿Con quién fue? Con Navarro World. Con Navarro World. Escoge a Navarro World porque igual uno no le entiende nada, que tenga o no tenga marshmallows, o sea que... Pero ese es tu favorito. ¿Cuál es tu favorito de todos los tuyos? A ver, ¿cuál? A mí me gustó mucho el de Mocus y Esperanza Gómez. ¿Cuál más? Me gustó mucho el de De la Calle dándome consejos, me pareció muy bueno. Además que en ese momento era un momento muy crucial del proceso de paz. Yo creo que estaría como entre esos algunos de mis preferidos. Y de columnas, porque déjeme decirle que la que más me aterra a mí, esa sería hasta paranormal esa columna. La que usted hace la premonición de cómo va a ser Santos en el futuro, si lo eligen, que lo único que hace, lo único que no ha cachado en esa columna es que a Uribe lo extraditan, de resto todo se cumplió. ¿Usted no le da como miedo eso? Sí, era bastante profética, pero es que yo también creo que todo eso se veía venir. Es decir, si uno hace un análisis no muy a fondo, se da cuenta de más o menos qué puede pasar en el futuro mirando los ingredientes de hoy. Y Santos, por ejemplo, siempre fue un tipo muy traidor y muy cínico. Siempre lo fue, históricamente lo fue. Entonces, yo sabía que no había nada más peligroso para Uribe que la amistad de Santos. Y finalmente se terminó cumpliendo el asunto. Gracias a Dios, creo yo, porque yo creo que creo en el proceso de paz. No soy santista, no creo que nadie, que alguien lo sea. Yo creo que a duras penas tutina y que Santos ha sabido esvalerse del antiuribismo que hay y logró subir con el uribismo al poder y quedarse con el antiuribismo. Que eso es muy cínico y es muy de Santos. Pero entonces digo que gracias a Dios lo terminó traicionando. Pero sí, es verdad que en esa columna se veía ya cómo iba a ser el panorama. Y yo creo que incluso hubo alguna en la que yo pinté que a Uribe lo extraditaran. Lo extraditaban, que no sucedió finalmente. Sí. Bueno, pues nada, ¿cómo están tus redes sociales para que te busquen? Yo soy Daniel Sanpere O en Twitter y Daniel Sanpere Ospina en el resto de redes sociales, en Facebook. Y mi canal es numeral HolaSoyDani. Ahí los espero, ahí espero que entren, que vean todo el contenido, que vean el último video en el cual analizo en términos literarios la magnífica obra lírica de ese poeta intelectual que dio Colombia después de León de Graves que es Maluma. Hola, soy Dani y estoy oyendo Tropicana.